Este himno que el Señor me dio hace algún tiempo, titula El Mundo No Dice la Verdad y vamos a invitarles también a que canten con nosotros, en verdad que no lo han escuchado, tal vez el hermano Marín sí, tal vez su esposa, tal vez algunos más, sí lo han escuchado, pero para los que no lo han escuchado vamos a cantar nosotros la primera estrofa, luego el coro la primera vez, luego nosotros cantamos la segunda estrofa y en el coro nos unimos todos, ¿qué les parece? Y vamos a cantar entonces. El Mundo Dice, mi Señor, que no es verdad, que yo te amo, El Mundo Dice, mi Señor, que no es verdad, que yo te amo, El Mundo Dice, mi Señor, que no es verdad, que yo te amo, El Mundo Dice, mi Señor, que no es verdad, que yo te amo, No quiero nada, que no es verdad, que yo te amo, que yo te amo, El Mundo Dice, mi Señor, que no es verdad, que yo te amo, Y que no es verdad, que yo te amo, pero la verdad, que yo te amo, El Mundo Dice, mi Señor, que no es verdad, que yo te amo, Y que en mi pecho ha encontrado tu deidad, siempre morada. El Mundo Dice, mi Señor, que no es verdad, que yo te amo, Y tú bien sabes, mi Señor, que nos amamos Lejos de ti, mi Señor, no quiero nada Nada, mi Señor, lejos de ti No quiero nada más Y tú bien sabes, mi Señor, cuánto te amo Y tú bien sabes, mi Señor, que nos amamos Lejos de ti, mi Señor, no quiero nada Nada, mi Señor, lejos de ti No quiero nada Nada No quiero nada